Es que queremos conocer, Marcelo, si es cierto o no, y en caso de que sea cierto, cómo fue esa experiencia OVNI que tuviste. Mira, yo trato poco de hablar de esto, excepto cuando sale el tema de conversación, porque la gente no cree. Yo no tendría por qué mentir para eso, no tengo necesidad. Y aparte que esto pasó en el año 74, hace muchos años. ¿Señor? En el 74. ¿Hace 38 años? Sí. ¿Harto? Menos. Hace muchos años. Pero no fuimos ni abducidos ni nada por el estilo. Nos siguieron unas luces por el desierto, parábamos, las luces parábamos, cambiando el color. ¿Dónde fue? ¿En qué parte? Esto fue cerca de la salitrera Victoria. Perfecto. ¿Ya? Hace Quillagua. Nosotros andábamos en una gira con Tito Fernández, gran amigo, un saludo a Tito, Gloria Benavides, Jorge Cruz y Pati Chávez. ¿Y contigo? Actuamos una noche en la salitrera y no nos quedamos a dormir ahí porque la verdad es que la parte limpieza era horrible. Era un poco inhóspito, ¿no? Sí, que cambia, todavía muelen caliches, entonces cuando cambia el viento, toda esa molienda, el polvo se va hacia el poblado y era asqueroso. Entonces nos fuimos a dormir a Antofagasta, donde actuábamos el día siguiente. Ya. Y a la salida tomamos unos cafés ahí, me acuerdo, un quiosquito que se llamaba El Rotito. Y seguimos hacia Quillagua y yo miraba allá, yo iba manejando allá. Allá lejos, a la izquierda, una lucecita chiquitita. Yo pensé primero que era una estación ferroviaria, cualquier cosa. ¿A qué altura estaba? ¿La altura de ustedes en el suelo o arriba? Horizonte, horizonte lejos, lejos, ya. Por allá donde miraban los edificios. ¿Lucecita fija, lucecita parpadeante? No, una luz fija, color amarilla, como una ampolleta vieja, ¿sí? De esa ampolleta, ¿todas cagas de mosca? Amarillenta. Sí, sí, ya. Bueno, ya no existe esa meta. ¿A punto de quemarse? Ya, esa. Entonces yo manejaba y después pasó un lotero que decía, Pampa Soledad. Y Gloria de la Viz, Tito Fernández, no, Gloria, ¿por qué miras tanto para allá? Me dijo Marcelo, le dije, mira esta cuestión de Pampa Soledad. Y yo apagaba y prendía la luz, no había luna esa noche. Y pum, se ponía como un capote, oscuro. Prende la luz, tal por cual la prendía. Y esa luz, le dije, salimos hace una hora o una hora y media. Los tiempos realmente no me acuerdo exactamente cuánto era. Pero tenías rato. Esa luz que está ahí, está cerrada. Ah, llevaban una hora de trayecto y continuaban la luz cual luna siguiendo. Ahí, ahí. Y de repente, y el Tito, yo cuando dije, mira, le dije, esto pasa, por eso miro. Y el Tito dijo, debe ser un horny, debe ser un horny. Un horny. Y se tapó con su manta. Él había sentado al lado de la derecha y yo lo iba atrás. Yo iba de copiloto con Jorge Cruz. Ya. El humorista, tú lo conoces a Jorge Cruz. Gran amigo también, buena persona. Y la había tratado duro a Jorge. Y de repente ya no vimos más la luz. Pero sí un resplandor en el retrovisor de mi auto. Mi auto no tenía ese automático Night and Day, sino que había que moverlo con la mano. Y la luz era fuerte, fuerte, fuerte. Entonces dije, pucha, la luz, este gallo, ¿quién será? Más o menos un kilómetro de distancia ya, detrás mí. Y era una sola luz. Una sola luz blanca de este puerto. No era más que esto, a esta altura del suelo. Y uno piensa que es una moto. Es que era un halógeno, no era luz de moto ni de tren. Era como un foco, claro. Un foco como los de ahora, como esos que están arriba. Perfecto, ¿cómo es? Claro, claro. Oye, ¿qué sentiste en ese minuto? No, porque no sabíamos lo que era. Pero por eso. Pero curiosidad. ¿Y qué se siente cuando uno no sabe lo que es? No, la primera vez, yo paré para que pasara el vehículo. O lo que fuera, y voy a parar porque este gallo no me deja manejar, porque me molestaba el pecho. Me está, claro, encandilado. Cuando yo paré, esa luz paró. Y ahí nos empezamos a preocupar. Pero qué miedo. Esa luz paró y ya está un poquito más cerca. Ponte tú, a 800 metros, quizás. Entonces partimos de nuevo. Y ya, ¿y qué pensaste? Ya, para, para que esta persona o esta cosa pase. Esa luz, hablemos de luz, porque yo no vine a personas ni nada. Ya, pero uno piensa, si tú vas manejando, tú piensas que es un auto. No estoy diciendo, ya no. Claro, pensé a ir un auto. Pensé a ir un auto. Por eso, por una persona, digamos. Claro, o cualquier cosa, pero yo, o un camión muy potente, qué sé yo. Paré para que, para que, para que manejara tranquilo. Ya. Y esa luz se detuvo. Se detiene, ¿y qué sentiste o qué pensaste en ese minuto? Bueno, pensé que me iban a saltar. Dije, aquí a lo mejor nos van a saltar, nos vienen siguiendo unos bandoleros, qué sé yo. Entonces partimos de nuevo. Y en ese trayecto, Gloria Benavilla me dice, Marcelo, en la arena hay otra más. Entonces yo iba caminando acá, la luz ahí. Entonces, ¿dónde, Gloria? Y miro para atrás y allá había otra luz, en la arena, que apareció así. De la nada. Esta luz era más chiquitita, era así, era más naranja. Y de repente se separó en dos mitades. Y las dos mitades tenían como unos filamentos que las unían. Era como un resorte. Ya. Apareció esa luz. Paré por segunda vez. Cuando paré por segunda vez, la luz de la arena se puso blanca igual que la otra. Lo veíamos nosotros. Y partimos. En ese instante, paramos de nuevo. Y yo me bajé con Jorge Cruz. No. Paramos. Y la luz, la luz grande, el pavimento creció en intensidad y comenzó a tirar luces de colores. En ese momento estaba de aquí a esa casa que está ahí. O sea, pocos metros. Sí, a unos, ponte tú, 50 metros. Y las personas que te acompañaban, ¿qué decían? Dejame contarte esta parte. Tiraba luces de colores, naranjo, azul. Igual que un brillante cuando uno pone al sol, que esos destellos, calipsos, violetas, blancos, era lo mismo. Torna sol. Yo me fijaba si la luz giraba, no giraba. El destello salía así. Como la entorcia de la Columbia Pitcher. Sí. Así salía. Sin embargo, al tocar esa luz en mi auto, la luz giraba. Pasaban rojos, azules, verdes. Ya no hablaba nadie. Ya estábamos muertos, amigos. O sea, entre miedo y impotencia. Y curiosidad también. Claro. ¿Qué iba a pasar? Entonces, en eso vimos que hubiera un camión para acá. Y quedamos cruzados. Yo le hice luces de cambio del camión y me dejé un Jorge Cruz de la mano. Y fuimos y le dije, oye, yo soy Marcelo, Jorge Cruz. Ah, me dijo, mira, yo lo había encontrado Marcelito, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y el pionero de todo el lado. Una foto. Entonces, oye, le dije, ¿ves esas luces que están ahí? Sí, me dijo, alto, fuerte las tal, ¿por cuáles? Háganle cambio de luces. Le dije, esas son cuestiones raras. No le conté que habíamos cambiado luces, lo que habíamos visto. Y cuando le hizo cambio de luces, el camión a las luces, la luz de la arena creció igual que la otra y se juntó en el pavimento sin que uno se diera cuenta cómo se movía. Pero sí te dabas cuenta que se estaba moviendo. No era una cosa así, sino que estaban más juntos. Y eran ondulantes. Ondulantes. Como que flotaban. Las dos ahí. Entonces, ahí el gallo dijo, ¿sabes que yo no he visto nunca esto? Soy 20 años camionero. ¿Y jamás? Me acuerdo que era un camión Volvo rojo, grande. Y jamás he visto esto. Porque uno me alumbra para devolverme. Ya le dije, yo lo alumbro. Oye, en vez de solucionar lo problema. Es que él no quería. Yo le dije, pero usted va a pasar a la aduana de Quillagua de nuevo porque él venía al sur. No importa, me dijo, pero yo no sigo Marcelo Alumbro. Lo alumbré, el tipo se fue y las luces se pusieron detrás mío. Bueno, ahí yo arranqué más, qué sé yo. Yo nunca paré el motor de mi auto. Y finalmente nunca supiste de qué se trataba exactamente. Bueno, después llegamos, estuvimos en la tenencia carabinero de la aduana hasta que amaneció porque la verdad es que no estábamos en condición de manejar y llegaron dos buses. Un bus diciendo que había visto dos luces en el cielo, así haciendo puros ángulos y nuestro vehículo de la publicidad, eso que andaba con él, vaya hoy día al gimnasio, no sé si nunca había, ahora el show, qué sé yo. Es el típico de ese corneteo que se hacía antes. De regiones. Claro, eso. Ese me dijo que se le cruzaron dos luces delante, y pasaron delante de su auto. Bueno, años después, nos llama Silvio Cayosi. ¿Ya? Ahora, hoy día, 15 años. El cineasta Silvio Cayosi. Claro, Silvio Cayosi nos llama porque estaba haciendo un programa para TVN de los ovnis. Entonces quería juntar a los que habían tenido esta experiencia. Mira, hay gente que no cree, me da lo mismo porque yo estoy diciendo lo que yo vi. ¿Y si fuera cierto se llama? No, no me acuerdo. ¿Se acuerda? Puede ser, puede ser. Sí, así se llama, confirmado. Puede, confirmado. Así es entonces. Y nos llama para que nos juntáramos los cinco que íbamos. Bueno, la verdad es que llegó solamente Jorge Cruz y la Pati Chávez. Por motivo de trabajo no pudo, o sea, perdón, Tito Fernández y la Pati. Por motivo de trabajo no pudo ir Gloria ni, bueno. Entonces, empezamos a hablar con el Tito, y el Tito me dice que él está siempre conectado con esa experiencia. ¿Ya? Y yo dije, bueno, porque el Tito después se dedicó a la carta astral y agarró una onda muy especial en su vida. Ya. ¿Y a causa de esto, ya? Él me dice que desde que está conectado con esas personas, o con esos seres, o con esos entes, él, la música que escribe, la escribe, no él, la escribe esta gente o estas cosas, o lo que sea. Y se fue una hoja de papel y me dijo, mira Marcelo, una pentagrama, me dijo, yo no sé lo que escribí, pero si tú la llevas, va a sonar. Y dije, Tito está rayado. Claro. Pensé yo, yo pensé. ¿Qué me pasó? Me dijo, tú pensás que estoy loco. Bueno, Tito, no te puedo decir, yo te respeto mucho, pero no te... Pero hay cosas que no me calzan. Esa noche me dijo, yo entré en contacto con ellos, porque uno de estos seres metió la mano en el auto y me tocó la cabeza. Y ahí dije, al Tito está loco, o sea, porque yo no vi ningún ser. Sí, claro. ¿Y cuándo, Tito, te pasó eso? ¿Quieres identificar una mano? ¿Una manes? No, no, no. Déjame, déjame, esta es la historia. Dile que usted para nosotros. Entonces, él dice que le tocó algo o alguien en la cabeza y como diciendo, de ahora en adelante estamos juntos. Claro. Y yo pensé realmente que el Tito estaba transmitiendo. Me dijo, tú crees que yo estoy loco. Bueno, yo no había nadie, pues Tito le dije, ¿para qué te voy a decir una cosa? Esto fue antes de la grabación, ¿eh? Sobre todo que él dijo, ay. En el camarillo, porque si hubo que yo se iba atrasado a la reunión. Claro. Entonces estábamos ahí conversando. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo esa noche, cuando hiciste parar el camión. Bueno, le dije, paramos el camión, las luces estaban ahí, se juntaron, la nombró para que se viniera. Pero, ¿qué pasó? Me dijo, que tú no te subías ahí al auto. La verdad es que yo no me subí al auto porque, ni por valiente, ni por nada. Sino que tú te parás ahí, así, y así, y así, y no sabés si arrancar, no sabés qué hacer, porque uno no sabe qué es lo que es eso. Claro. Y no es, es un temor, pero es un espectáculo como el mismo Tito dijo, la segunda vez que habló, cuando ya amaneció, primero, digo, debe ser un horny, y la segunda vez Tito, ¿qué pensás ahí de esto tú? Me dijo, fue un espectáculo maravillosamente, terroríficamente hermoso. Y esa es la definición perfecta. Terroríficamente hermoso. Es que los colores eran maravillosos, era un diamante de este porte. Y terrorífico porque era terrorífico. Claro, uno le da temor lo desconocido, pero viendo tanta belleza, igual te quedas pasmado, me imagino. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo ahí. Yo le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Jorge Cruz? Ah, sí, Jorge Cruz me dijo, súbete, tal por cual, al auto, vámonos. Súbete. Entonces yo le acompañé a él, a la puerta del copiloto. Sí. Y cuando iba a subir, Jorge Cruz dijo, ¡Ay, es bueno ahí! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque tal cual lo dijo. Sí. Entonces, a mí no me gusta sacar a ato en la tele, pero bueno, pero bueno. Está dentro del visual. Pero fue la historia. Entonces, ¿dónde? Le dije yo. Es tu sombra, le dije. Ah, es tu sombra. Es tu sombra. Y había una sombra larga en el suelo, que era su sombra. Tito me dijo, ¿qué pasó? Ah, dije cuando Jorge Cruz me dijo, ¡Ay, es bueno! Esa me dijo, metí la mano por el vidrio y me tocó la cabeza. ¡Ah! Y yo le dije, pero a Tito le dije, te voy a hacer una sola pregunta. Me dijo, ¿dónde estaba la luz? Ahí, detrás del auto. ¿Para dónde iba la sombra? Hacia la luz. Al revés. Claro. Incosible que fuese la sombra, obvio. ¡Ay, pero bueno! La sombra había ido para atrás. Claro, debía haber ido para el lado contrario. Hacia adelante el auto. Y la sombra, yo de eso me acuerdo perfectamente que la sombra estaba de la punta de mi auto hacia la luz. Entonces dije, Tito tenía razón. Y de eso me acuerdo. Eso es lo que yo vi, lo que yo sentí, y es la verdad. Sea lo que sea, esa es otra cosa. Además que fue el más entregado de Tito Fernández, porque dijo, debe ser un horno y se puso así. Sí, pero es que, por desear, el más conectado al final. Sí, para manejar tantos kilómetros íbamos echando tallas, qué sé yo. Y después me dijo, otra cosa más, me dijo, espérate, otra cosa más, perdona que te interrumpa porque después se me da la onda. Perdona, me dijo, ¿por qué le alumbraste al camión? Si tú siempre has dicho que la luz era tan potente, efectivamente, una luz potente que alumbraba toda la huincha al pavimento. Claro. Toda la franja. Toda la carretera. Toda la alumbrada. Igual que la primera película de Encuentro Cercano de Steven Spielberg, donde había un macho monete con un cacharrito y atrás la luz y todo iluminado el camino. ¿Por qué le alumbraste? Para que se diera vuelta. Pero si no dices tú que era tan potente la luz, claro. ¿Sabes por qué le alumbraste? ¿Por qué? Porque la luz estaba cortada delante de tu auto. Era así. Porque estaba oscuro. Era una luz en ángulo. Por eso le alumbraste. Con rebote para abajo. Claro. Como que la luz, o sea, en ese momento la luz es de acá hasta ahí. Si no, no la hubiera alumbrado. Tampoco. También tiene razón en eso. Qué radioso. Entonces ahí yo tengo mis dudas y yo siempre he creído que hay vida a nuestro lado. Absolutamente no podemos ser los únicos. Imposible que sean los únicos. Imposible. Yo también creo. Pero eso es. No podemos ser tan pobres. Yo le creé. Yo te creé, Marcelo. Crean porque es lo que yo vi. Más que eso, cualquier cosa que le pongan más no es verdad. Más color, ni más luz. Oye, Marcelo, pero claro, uno empieza a buscar explicaciones lógicas, razonables, un poco. Razonables. Ustedes venían absolutamente sobrios todos. Absolutamente. Ya. Absolutamente. Y ahora, Marcelo, nadie estaba medicado, nadie estaba... No, nadie, ni drogado. Yo no me he drogado nunca en mi vida ni lo voy a hacer. Gracias a Dios. Y ahora tú sientes miedo. Y ahí estábamos, veníamos, lo único que hacíamos nosotros es tomar un café, llenamos los termos con café en ese puestito y en la noche nos juntábamos en la habitación de cualquiera de nosotros con la plata que juntábamos del show y nos comíamos unos pollos con papas fritas y seguíamos pegando para el otro día. no tendrías tanta claridad en los hechos ahora tienes miedo por ejemplo enfrentarte a, no sé, para manejar ahora en tus giras en estos momentos estar en el desierto ¿tienes miedo que de repente tienes otra aparición? No, al contrario, me gustaría porque no me pasó nada. Claro, no fue una experiencia negativa. Y el tío me dijo no te has ni ido a buscar. Oh, porque él sí pero... No, espérate, no te has ni ido a buscar. No, le dije yo no me has ni ido a buscar nunca y efectivamente yo tengo una casa en Laguna Verde y yo andaba en giro una vez y arriba de mi casa se paró una luz triangular y se lo vio mi señora con mi suegro y todos salieron a buscar y después la luz se fue. Pero yo digo es una casualidad porque si ellos son tan capos saben que yo estoy actuando en tal parte no me van a ir a buscar la casa sino... Que vayan a buscar de una al evento. Yo soy bien honesto, claro, que me lleven para la otra cuestión para llegar rápido. Eso fue mi asunto. Oye, ¿cómo calificas? Aparte de terroríficamente hermosa esta experiencia ¿te dejó marcado de alguna forma en especial? ¿Piensas en esto recurrentemente? ¿Crees que pudo haber sido algún tipo de mensaje? ¿O que ustedes han sido favorecidos de alguna forma? En eso tú tienes razón porque... ¿A través de esto? Y me decía que estas situaciones se producen con gente que tiene mucha cercanía con el público, con las demás personas, que puede conectarse con multitudes y con eso ellos, según el título, el día de mañana cuando llegan, cuando esto sí se produce, la llegada de estos seres, si acaso existen estos seres, nosotros vamos a servir como para decir no se preocupen que está buena gente. Porque a mí no me hicieron nada. Eso es lo que dice el título. ¿Y te has dedicado a investigar un poco más como para encontrarle sentido a toda esta situación que viviste? O sea, yo soy un convencido, un convencido de que aquí hubo seres más inteligentes que nosotros. Absolutamente. Esa es cosa, a ver las cosas arqueológicas que se encuentran y las pirámides, no me va a decir que le hicieron los egipcios con un chuzo y unos palitos. Imposible. Ni los muay, ¿cómo la acarreaban? Claro, la historia ahora le buscan su origen, qué sé yo. Un sentido más terrenal. Un sentido más terrenal. ¿Por qué crees tú que no se terminan de acercar? ¿Por qué? Si son más inteligentes, tienen mejor tecnología. Porque todavía a lo mejor seguimos siendo un tercero de tercera categoría. En un planeta lleno de odio, lleno de peleas, lleno de resentimiento, donde se ataca por atacar. A lo mejor ya pasaron esa etapa. Estuvieron aquí, construyeron lo que tuvieron que hacer, se fueron a que ahora volver de nuevo para acá. A lo mejor para ellos es como volver a un basurero. ¿No les interesará nada como de la... Yo pienso eso. Como de la Tierra, agua, petróleo, gas, alguna cuestión que necesiten. Pero si hay tantos planetas, imagínate, a lo mejor hay mucho más que lo que nosotros tenemos si la Tierra es tan chiquitita. Impresionante que cada día se descubren más galaxias, más cosas que... Vamos a recapitular el momento que tú dices que te encontraste frente a frente con esta luz. No tenemos imágenes por supuesto del momento que tú viviste. Tenemos imágenes para apoyar, a ver si realmente fueron parecidas son imágenes de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Porque puede ser muy parecido también a la experiencia que tú viviste para que recapitulemos a la gente que se está integrando a la sintonía. Marcelo nos cuenta su experiencia paranormal con un ovni. ¿Cómo fue ese momento para que la gente para que la gente conozca cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son los colores? Si el cielo cambió de color de alguna manera, por ejemplo. Era de noche, no había luna. Entonces yo apagaba y prendía y no había luna. Hay noche que no hay luna. Yo prendía y apagaba la luz por eso. Me dice, ¡Prende la luz que vamos a chocarse! Una recta larga y más o menos rápido. Y yo digo, a lo mejor donde yo prendía y apagaba la luz esa luz que estaba allá sin toda una especie de conexión, no sé, y vino. ¿Qué época del año era? Esto fue el año 1974. ¿Verano? Invierno. ¿Y un invierno? Fue dos días antes de Santa Elena. No me acuerdo cuándo es Santa Elena, pero dos días antes porque mi abuelita estaba de cumpleaños y yo llamé a mi papá el día de cumpleaños porque mi papá me iba a creer lo que le contara y mi suegro también me iba a creer. Pero a nadie más le conté. Después, años después me vinieron a buscar unos señores de la NASA. Yo vivía aquí cerca en Manuel Barrio y un día me llamó un periodista que trabajaba en TVN que no me acuerdo de un señor que tenía un problemita en un pie y ya falleció. Que él siempre estaba en estado de tema y me fue a buscar una gente de la NASA para invitarme a una casa para que yo les contara mi experiencia porque yo se la conté a un amigo mío y yo participé en el festival de Viñalmar ese año y me gané dos gaviotas el mejor intérprete y el más popular. Entonces, de Germán Roche una canción de un chileno en Panamá que entró de rebote porque sacaron otra por plagio y qué sé yo. Entonces, Estabas en tu casa y te fueron a buscar ¿Quién era este señor de la NASA? Porque yo le conté a mi amigo de Panamá lo que me había pasado le mandé una carta y se publicó en Panamá y la NASA se enteró y me fueron a buscar a mi casa acá y una reunión con mucha gente de la NASA eran como de esta NASA que está acá en Colina unas 6 o 7 personas en la casa para que yo les contara ellos anotaban todo lo mismo que les conté a ustedes excepto que no me acordaba todavía que la sombra iba para allá para el otro lado eso me había faltado ese es el dato que faltaba ese es el dato claro porque no me di cuenta en ese momento y ellos decían que mi experiencia había sido la más cercana de lo que ellos habían oído como experiencia similar en otras personas en este país en este país claro y sacaron alguna conclusión después tuviste algún informe no, nunca más supe de ello no, para nada solo te pidieron que relataras si usted cómo le voy a decir que no a usted o sea, han tenido la gentileza de invitarme al programa no podría ¿entiendes? pero si me dicen oye, si me dicen mira, vamos a hablar de esto yo digo no, no voy a hablar de este tema se nos pararon los perros la gente no cree y mucha gente cree a lo mejor a mí me cree hay mucha gente que cree Marcelo más de lo que tú crees y más de lo que nosotras creemos no, sí, sí, sí a mí me gustaría tener una una experiencia de este tipo pero creo que existen ciertas personas que están quizás más abiertas más alertas para poder percibir esto yo no sé si es eso percepción poderes don suerte no sé no sé y ponte tú a Gloria de Navidad me dice que dos veces más o una vez más he tenido experiencias similares después de esto a eso se refieren que te han ido a buscar o qué sé yo ¿tú nunca más? yo nunca más solo cuando fueron a buscar a tu casa tú no estabas claro se perdieron claro es imposible esa costaña en la crea pero salió el negro estrella al paraíso salió la foto de la luz arriba un triángulo claro oye yo quería saber si aparte de las luces esta aparición venía acompañada de algún sonido se escuchaba algo fuera del motor digamos del auto silencio absoluto solo tal como te lo conté y yo ponía oído a ver si era un camión si era un tren qué sé yo un tren imposible porque venía por abrir el cemento el tren ah claro porque están aquí tú cuentas primero que ibas ibas conduciendo parece que estaba marcando buena sintonía porque mira es que la gente porque ha seguido con el tema por ejemplo Ignacio Gutiérrez te manda saludos dice que funcionaría muy bien de vuelta cachureo etcétera la gente recuerda con mucho cariño cachureos pero preguntan de qué forma porque está muy metido en este tema que nos estás contando qué forma tenían estas luces estas apariciones tenían alguna 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 forma estas sombras que tuvieron mira las luces la primera luz tendría unos 50 centímetros de diámetro blanca totalmente blanca como un halógeno flotando a un metro del suelo un kilómetro detrás de nosotros la segunda luz era más chica tendría unos así naranja ya en un momento se separó y quedó unida por unos filamentos dos mitades de naranja unidas por unos filamentos ya esa luz después cambió y se puso blanca como la otra y se pusieron arreglamentos juntos pero la primera luz cambió de colores y llegó a tener un diámetro de un metro y medio más o menos y esa es la que brillaba en la noche con rojos verdes calimsos fucsias blanco anaranjado celeste morado y la luz salía salía pero el choque de la luz giraba porque Gloria me dice mira mi auto era blanco era un bolo blanco me dice mira mira en la cara a Marcelo como le pasan las luces colores yo no veía nada porque estaba ahí pero pasaron ¿cuánto tiempo duró esto? toda esta situación de las luces y todo nosotros bueno es difícil decirte el tiempo pero fue un rato largo desde que apareció salvo hasta el final por lo menos un par de horas mínimo y no teníamos nada o sea ni pensamos en sacar fotos aparte que esas fotos como en la payasada a lo mejor día con el celular claro oye tiene rollo claro tiene rollo y ahí es así oye luego de eso Marcelo bueno luego de que vieron la sombra que como nos describía la sombra el hecho de que se produzca una sombra tiene sentido si la luz sale se proyecta desde acá y hay un elemento aquí la sombra necesariamente tiene que aparecer de este lado lo que tú nos cuentas es que la sombra aparece hacia la luz hacia la luz lo que no tiene explicación por eso Tito me dijo para dónde ir a la sombra para allá y dónde está la luz allá tiene toda la razón bueno ese me dijo a mí me tocó la cabeza y esa sombra tenía forma de era una sombra humana persona una figura humana era como un flaco largo claro un flaco como ante todo así bien flaquito no como yo flaco largo así con una cabeza más o menos chica pero por la por la deformación de la sombra era proporcional como la figura del cuerpo humano aquí dónde está el camarógrafo aquí cuánto hay cuatro metros así era una sombra larga era una sombra claro si este tamaño y las sombras son largos claro pero iba para allá de eso me acuerdo pero claramente y tú veías una forma proporcional a un cuerpo humano como cabecita brazo cabeza brazo tronco pierna era una sombra igual que una persona así ponte tú quieta quieta delgada es lo que tú alcanzas a ver mientras se sube en un auto claro yo estaba allá sube termente pero cuando le dije hay un huevo ahí ¿dónde? es tu sombra le dije yo y Gloria en esos momentos estaba como la única mujer dentro de ella no si la patichada ah de verdad estaban las mujeres ella era muy muy complicada claro bueno y amos todos preocupados ¿quién iba de copiloto contigo? Jorge Cruz siempre era mi copiloto porque me contaba tallas y chistes me hacía reír yo lo quiero mucho a Jorge entonces él iba conmigo y yo lo veía como sacó un crucifijo no sé a dónde pero nunca lo vi y se arrodilló contra el respaldo de la sienta hacia las luces y decía señora ayúdame que tengo hijos tengo que llegar a la casa qué sé yo qué loco que produce que produce susto bueno lo desconocido lo desconocido que te sigas la noche en el desierto después vamos a tener diferentes tipos de reacciones